Hechos lamentables en Reynosa, Tamaulipas, le costaron la vida a inocentes, 14 personas inocentes, porque todo indica que no fue un enfrentamiento, sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación. Entonces, es un ataque cobarde que le quita la vida a personas inocentes, enviamos desde luego nuestro pésame a los familiares y le he pedido al consejero jurídico que haga gestiones en la Fiscalía General de la República para que se atraiga el caso y se inicia una investigación a fondo para conocer los motivos y castigar a los responsables. ¡Gracias!